Si por ahí nos vemos, ni nos saludemos Olvídate que existo, si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente, yeah Tú lo sientes y luego estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente no te murió, bebé Mi casualidad, si nos encontramos y nos conocemos, yeah So another man, llevará pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente no te murió, bebé Mi casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Tuve una vez más, esto se va a dar pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo, uno duerme con el enemigo, yeah, yeah Quédate con lo debido y devuélveme el tiempo perdido Oye, baby, pa' ti tú prometes Pero si la fue ese choque que tumba todos los piquetes Tú no me dejaste, no te de los mails Tú dale pa' el banco, si estás buscando crédito No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Lejamos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora que es distinto, no le dices mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente no te murió, bebé Mi casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Yeah, soltame mal, tú se va a dar pa' que lo olvidemos Si te escribo de verdad que te he jodido Si me quieres ver, dame el último motivo Porque se acaba y te lo he decidido Agárrate y también agarra tu camino Y si te molesto, fake, soy de portugués La relación te ha roto y no se pega ni conté Lo que pasó, pasó Me pediste tres minutitas hablándose No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Lejamos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora que es distinto, me lo dices mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente tu murió, bebé Mi casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Yeah, soltame mal, tú se va a dar pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente tu murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar pa' que lo olvidemos